¡Viva la tarde! Hoy el tema de la tarde es adopción. Hemos invitado a una psicóloga especialista en terapia de familia y pareja. Lleva ya muchos años vinculada con una de las, no sé si es empresas o fundaciones, que se especializa en el tema de adopción aquí en Colombia. Está con nosotros la doctora Liliana Mejía. Mi doctora Liliana, ¿cómo está? Bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Bueno, hablemos de, hoy el tema es adopción. ¿Es fácil adoptar? Depende de lo que sea fácil o lo que sea difícil. Es un proceso, es un proceso como un embarazo que se tiene que gestar. Primero uno llega con una idea idealizada acerca de la adopción como con la idea de salvar un niño. Pero aquí no se trata de salvar un niño, sino que se esté preparado para asumir la crianza de un niño que ha pasado por situaciones complejas, de abandono, de soledad, de falta de afecto. Claro, doctora. Digamos que a grandes rasgos, ¿cuáles son esa serie de requisitos o cómo es esa primera visita de una pareja que quiere adoptar? ¿Qué se le dice a esa pareja que tiene esa vaga idea de la adopción y que quizá hay que aterrizarla? Sí, lo primero que hay que tener en cuenta es que la pareja... Buena, ¿cómo estás? Qué pena, pero es que está un poquito de la vida. Pero ya llegó, lento pero seguro. Se le tiene pero se le demora. Es que la mesa acá... El estudio es grande, entonces se demora. No, es que estaba cuadrando una cita médica. ¿Pura aquella de la pierna? Bueno, doctora, entonces... ¿Cómo la aterrizamos? Les estaba contando. Lo primero es que la pareja esté de acuerdo en que va a ser padre por adopción. Lo segundo es que la adopción es un camino para ser papás. No quiere decir que es un efecto de salvar un niño, como les estaba diciendo ahora, o de salvarse ellos como pareja, porque creen que el matrimonio puede reparar, digamos, las dificultades que hay como pareja. Entonces, ¿qué es lo que uno mira? Y es la motivación que tiene la pareja hasta donde elaboraron un duelo, porque es que ellos, aunque no tuvieron un hijo físicamente, ellos sí enfrentaron una pérdida, una pérdida para no poder tener un hijo, por no poder tener un hijo biológico. Entonces, en ellos, en cada persona que ha enfrentado esa pérdida, existe ese hijo y ese deseo de tener un hijo. Entonces, pasan por un proceso que para unos es más largo que para otros. Pueden tardar así estadísticamente, son más o menos unos tres años en que las personas, claro, que elaboran el duelo, porque en el primer año están intentando la opción de tener su hijo biológico. Al segundo año ya tienen las dificultades. Se busca ayuda médica en el segundo año. Ya empiezan los tratamientos que son supremamente costosos, dolorosos. Aburridos, hartos, deprimentes a veces. Aburridos, deprimentes, muy deprimentes, porque son invasivos, no solamente psicológicamente, sino físicamente, sobre todo para la mujer. Todo eso lo tienen que ir elaborando, estar tranquilos, aceptarlo. No hablamos de una aceptación 100%, pero sí que la hayan aceptado en un 70%. ¿Qué más miramos? Que haya una estabilidad de pareja, que tengan la forma de brindarle oportunidades culturales a su hijo. No necesariamente que tengan una representación económica muy alta. No, se trata de que estén preparados y que les den oportunidades a los niños. Es más o menos en general. Liliana, pero todo eso suena también bonito, aunque dice uno, tres años es bastante. Pero la realidad es que es muy difícil el proceso. Después de que ya han pasado todas estas pruebas y una persona, o una organización como Pisingos, como FANA, como la casa de la madre del niño, bienestar familiar, etcétera, etcétera, si ya tienen una pareja que le han hecho tantos exámenes psicológicos, y aquí me disculpa que voy a ser abogado del diablo, ¿por qué les ponen tanta traba a una pareja para tener un bebé? ¿Se demoran papeleos y papeleos y exámenes y cosas? ¿Por qué están? No, realmente son 125 días que nosotros tenemos para definir la situación de una pareja para ver si está apta o no apta para tener un hijo. Son 125 días. ¿Por ley lo dices? Por ley, por ley. Son 125 días. O sea, ¿una persona va y a los 125 días tiene 10 años y no le dan el hijo? No, y hay un proceso. Hay un proceso. Ah, por eso. Tenemos 125 días para ver si son idóneos o no son idóneos. Ya te explico. Pero es que a veces uno cree que hay muchos niños, y sí hay muchos niños en las instituciones, es decir, en el sistema de protección. En este momento hay 8 mil niños, alrededor de 8 mil niños, para adopción. Pero el problema, ¿sabes cuál es? Que los niños se nos crecieron. Y la gente no adopta. Claro, porque se demoran mucho en darlos. No, no, no. No es tan fácil. No es la situación así. Simplemente porque nosotros lo primero que tenemos que hacer, dando cumplimiento al derecho fundamental, todo niño requiere estar al lado de su familia biológica. Sí, y tenemos que luchar porque encontremos a alguien idóneo dentro de su familia hasta tanto si la podemos dar en adopción. Antes buscan, digamos, si hay una tía, una prima, una hermana de esa chica que no quiere tener su bebé. Sí, y se le prepara para que asuma a este niño. Si no hay las condiciones y nadie, ni la mamá, ni el papá, ni la familia del papá, ni la familia de la mamá, ni el tío hasta sexto grado de consanguinidad, pero que por una sentencia de la corte, que así funciona en este momento. Entonces los niños, ahí mientras se va al proceso de ellos para lograr tomar una medida de adoptabilidad, el niño se va creciendo. Y entonces como se va creciendo, y ya la gente dice, no, yo ya tan grande, yo no me expongo. Y la gente aquí, los padres colombianos, lo que tú dices, que optan, o los padres extranjeros, cada vez menos, optan de tomar una decisión tarde, es decir, hacia los 40 años, o 45 años, o 41 años, porque antes hay que hacer otras tareas. Entonces quieren bebés y ya no hay bebés, porque hay unas tablas que pueden mirar en la bienestar familiar, en los lineamientos técnicos del ICBF. Las tablas, por ejemplo, una pareja de 25 años puede adoptar hasta los 38 años, no, no puede ser recién nacidos, porque primero hay que hacer un proceso legal para declarar ese niño en adoptabilidad, o porque una mujer o una familia no hay, porque es un derecho del niño y de la familia biológica de tener, es lo más raro, no, no es raro, son derechos que estamos en un país de derechos. O sea, doctora Eliana, pero si llega, por ejemplo, una persona, una pareja, y usted dice que pasan 125 días, ¿qué pasa en ese proceso? ¿Qué estudio le hacen a la pareja? ¿Cómo le van ubicando al niño? Si es que lo ubican o si ya ellos miran un catálogo donde están los niños, ¿cómo funciona el tema? Lo primero es una orientación a la pareja o la persona sola también puede hacer un proceso de adopción. Después de eso, viene a ser unos talleres que tienen, que se trabaja el tema de motivación, las creencias acerca de la adopción, sobre el duelo de la adopción, y luego un segundo nivel de talleres que está relacionado con las habilidades que deben de desarrollar los padres para enfrentar los diferentes retos que se presentan a lo largo del desarrollo de los niños cuando van creciendo. Disculpe, ¿esto es en cualquiera de las instituciones de adopción? Sí, esto es por lineamiento, bajo lineamiento. Se trabaja mucho sobre el proyecto adoptivo, así se llama, el proyecto adoptivo, la motivación, los duelos, el proyecto adoptivo individual y en pareja para conformar una familia por medio de la adopción. Ese es el lineamiento, son dos niveles de talleres. Posteriormente, entonces hay una evaluación de la idoneidad, que es la idoneidad física, que es un médico el que tiene que dar a través de un examen y unas pruebas médicas, examen de sida y otros exámenes, que tienen que ser evaluados por el médico y él da su concepto. Físicamente tiene que estar bien la pared. A nivel psicológico, entonces se evalúa a través de unas pruebas psicológicas, lo tiene estipulado muy bien el ICBF, la persona interesada puede acercarse a la página del ICBF, que se llaman los lineamientos técnicos de adopción de noviembre de 2010. Todavía no han salido los nuevos lineamientos, están por salir en esta etapa. ¿Qué más? Después de esos, después de ese estudio, con varias entrevistas, se miran las características individuales, las características de pareja, los antecedentes familiares, sociales, educativos, se mira absolutamente todo. Se miran todas las áreas de ajuste a nivel psicológico de una persona para poder evaluar si está en condiciones. Y estas pruebas, como les decía, es una prueba especializada para evaluar el cuida y otra de personalidad para mirar cómo son las características de personalidad. Son escalas clínicas. Luego hay otro, otra para evaluar la idoneidad social y la idoneidad moral. Entonces hay un estudio que lo hace la trabajadora social, también mira todo lo que es la historia familiar, social, educativa, laboral, para mirar qué condiciones tiene, si tiene la idoneidad o no. En ese tiempo, más o menos, ya... Ya vamos en el día 122. Más o menos. Todo eso que estamos hablando son 125 días. Hasta que finalmente se acepta ese estudio, esto acá en Colombia. A nivel internacional se hace exactamente lo mismo, pero hay agencias internacionales que se encargan de hacerlo y de evaluarlo allá. Después viene aquí y a través del ICBF, del ICBF, entonces se califica, se verifica la idoneidad. Claro. Entonces les da el certificado de idoneidad. Con ese certificado yo creo que ya, pues ya obtienen... Ya hicieron el paso. Quienes, aún sabiendo que es un poquito difícil, quieren hacer este proceso, ¿dónde se pueden contactar? Ellos pueden, a través de la página web del ICBF, directamente con la fundación Los Pisingos. Pueden contactarse www.lospisingos.com Las diferentes instituciones, hay instituciones, somos ocho instituciones, de las cuales cinco estamos acá en Bogotá y tres están fuera, dos en Medellín, que es la Casita Nicolás, la Casa de la Madre del Niño y en Cali Chiquitines. De resto, todo con el ICBF también. Es el filtro principal. Sí, claro, él es el ente regulador. En Colombia la adopción es privada y es pública. Privada, con las IAPA, somos instituciones autorizadas para adelantar procesos de adopción y el ICBF. Ok. A todos los niveles. Bueno, ojalá encontremos y se agilice un poquito ese proceso para esos ocho mil niños que de pronto también están esperando una casa amorosa. Doctora Liliana Mejía, un aplauso para ella. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!